Sí, es eso exactamente, señora Wanda. Gustavo hizo una denuncia contra mí. Tentativa de homicidio, secuestro, apropiación indebida y no sé qué más. Con esta modificación, en tu caso, voy a poder requerir la reapertura del proceso. Y si hubiera pruebas suficientes contra Verónica, claro que vas a ser exonerado. Ay, por Dios, al sino libre de una vez por todas y Verónica presa en una sola jugada. Va a ser demasiado para mi corazón. Y si eso sucede, tenemos que celebrar de una manera muy especial. ¡Márchate! ¡Márchate! Solo quiero que intentes poner un dedo en un icono para que veas lo que te sucede. Puedo ir presa, pero no importa, porque acabo contigo, zorra. Ahora que Roberto está preso y conociendo a ese canalla, estamos seguros de que va a acabar abriendo el pico en cuanto la policía comience a presionarlo con su testimonio. Acabará delatando en todo a Verónica. Tal como esa víbora es, ¿no se quedará parada de brazos cruzados esperando que la policía la espose, no? Verónica está acorralada. Tenemos que actuar antes de que sea tarde, en verdad. Espera, ¿estás queriendo fugarte? ¿Es eso? ¿Vas a fugarte, Verónica? ¿Vas a fugarte? Gracias. No tengo idea. El reo condenado por la práctica de crimen hediondo no tiene derecho a beneficios. La libertad condicional, por ejemplo, solo es concedida después de que se cumpla 66% de la pena. Caray, hermano, ¿cuánto tiempo cree que voy a pasar preso aquí? ¿Cuántos años? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Gracias. Tengo orden de aprehensión contra Verónica Tardivo. Doña Verónica ya no está viviendo aquí. ¿Qué dijiste? Pues vendió la mansión y se marchó. Salió hace unos momentos con maletas y todo. ¿Qué hay, delegado? ¿Capturaron a Verónica? Por desgracia, no. El guardia acaba de decir que vendió la mansión y salió llevando maletas. ¡Ella huyó! Debió haber ido al aeropuerto. Esa mujer no puede escapar. Almeida, rápido. Pasa un radio a la policía federal con alerta máxima. Vámonos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Detengan a Verónica Tardivo. Atención, pasajeros del vuelo 873 con destino a Lisboa y Londres. Por favor, abóndenme la puerta 3 y buen viaje. Ya sabías que iban a llamarte. Por lo visto, no ayudaste a Verónica solo en temas de la empresa, ¿eh? ¿Qué más hiciste que no puedes comentármelo? ¿Tú, Doménico? ¿Pero eres el nuevo socio de aromas? ¿Qué broma es esta, Doménico? Pues ninguna, Gustavo. Llegó la hora de que sepan quién soy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.